Esto es... Contenido B ¿Dónde apareció la primera misión que llegó? Ah, ya se acabó Bien fácil, estación en Cairo Pesar, pesar, pegajoso ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas Es un pesar venir a la Tierra Y, sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería Pesar es un nombre, sargento El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta Está en ese transporte y pide ayuda ¿Está pidiendo ayuda del profeta? ¿Se murió fuerza? 1, 2, 3 está que arde, recomendamos anular la misión Recibido, ¿usted dice sargento? ¡Vamos allá! ¡Prince, prepárense! Maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar Sí, no, sí, porque pesa mucho La de ser, hasta pesa No, mami No, sí pesa, sí pesa Epa No, mami No, mami No, mami Vale, ok Sí ¿En qué planeta estamos, güey? Venga Estamos perdiendo En la Tierra En la Tierra En la Tierra Sí, estamos en África ¿No? Sí o no El Cairo, el Cairo está en Egipto Sí, el Cairo está en Egipto Ahorita hay un cabrón en los comentarios Ah, jaja, pinches pendejos El Cairo está en Marruecos Marruecos Ah, pinche idiote Puto pendejo ¿Cuál? Ni comentan ¿Quién comenta? ¿Quién comenta? Gracias a Dios Es que no comentan porque no hay video todavía Ah, ya O sea, ¿pero cómo? ¿No hay comentarios de esto todavía? No, güey, porque no ha salido, no, mami Hombre, güey, esta se va a estar estrenando por enero, si bien le va ¿Qué meta? Sí, güey Febrero, yo le voy Ya, en enero, güey, sí Que ahorita es diciembre, digo, para que no se... ¿Quieres saber? Eh, ahí es... ¿Quieres saber? 27 Mañana no prestes dinero A ver, ¿por qué no debo de prestar dinero mañana? No, yo siempre dijo mi mamá, güey No, yo siempre dijo mi mamá, güey Está bien, está bien, la señora de los mamás saben, güey Tu mamá debe saber Porque el día... Yo de los inocentes Mañana el día de los inocentes? Sí Sí, sí No, ¿no? Sí, 08 Se ve en sombra ¿Neta? Sí, 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 sí Allá voy No, pero sí, ya se ve más calidad aquí en el Halo C O sea, aquí que en el Halo C ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde? Oye, pinche Halo Master Chief salta como... O sea, Halo Master Chief Pinche Halo... Pinche Halo Master... Ah, pinche... Jefe Maestro, güey, salta un chingo A ver, salta Hola, güey Es que no le pesa el armado No mames, salta como... Se despega como un metro del suelo, güey ¿Dónde vas, güey? Acá no es nada, güey Un bote de basura, ¿verdad? ¿Por qué me invitas a los Chris, tú? Un bote de basura, ¿verdad lo que hay? O sea, güey, ¿te imaginas un... Un cabrón viene a tirar su basura? Se tiene que meter acá con miedo de que lo vienen Sí, es cierto Sí, es cierto Algo embarazado, güey Algo embarazado, güey Algo embarazado, güey Alguna que otra, güey, el Cairo, que haya venido a tirar la basura se lo cogieron, güey Sí, sí, está jodido, ahí ¿Para dónde, güey? Para ver, para ahí ¡Fatiriosos, hacia las azoteas! ¿Qué dice? New Bombasa Police Department Ah, estamos en New Bombasa No sé, sí, en el ambiente Para acá no es, güey, ¿no? No, estos atrás por acá. Este es por ahí atrás. Ya acabamos aquí. Enfrente, abajo. No hay prisa. No me voy a ningún lado. No hay prisa. Defiende a los marines hasta que llegue. Ah, hay que defender ya. ¿Dónde hice el objetivo? Dele pausa. Ah, su madre, Cayu. Mirame. A ver qué. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es lo que le pedí a Santa Claus, wey. Una brownie. Ay, cabrón, me corre. Ay, cabrón. A ver, cabrón, bajen si muchos huevos. Ténganse a venir. Ah, culo, me caí de encima. Ay, cabrón. No mames, loco. Me balaseaste, wey. ¿Es que si vas en la caja, en Culiacán? En Culiacán. No, vas a Culiacán. Este es el más parecido. Es el más parecido. Más parecido a Culiacán. ¿Qué le pasó a México dentro del Lord de... De Halo? No, es que está ambientado. Está ambientado en... Culiacán. Está ambientado en la bombaza, pero se tuvo que acabar en... Culiacán. Ya. Ya, ya vinieron, López. Ya vinieron, vámonos. ¿Dónde? Parece que hay un sitio mejor al otro lado de esos edificios. ¿Nos vamos ahí? ¿Quién vino? ¿Ya se fueron? Ven, ven por acá. Quizá vinieron a avisarnos que está difícil la situación. Ya ven, me dejaron que es por acá, ven. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde es? Aquí aterrizamos. ¿Hunters? ¡Dónde es! ¡Dejen que el jefe les demuestre cómo se hace! ¡Hunters! ¿Dónde es? ¿O qué? Acá, güey. Ya salieron los mamelones. ¡Ah! ¡Espera! ¡A ver, Iker uno! ¡Róbetelo! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Se lo jugó al marín, güey! ¡No! ¡Mate uno! ¡Ah! ¿Lo mataste tú? ¡Mate el marín! No, no mataste a nadie, güey. ¡Buenos! ¡Ah! ¡No! Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Vente, vente, vente! Sargento, lo necesito en este pájaro. ¿Qué hora está en una calle? ¡Señora! Mis pelicans van a empezar a llevar por aire blindados y refuerzos a la ciudad. ¡Hala! ¿Qué es esto? Necesitarán una escuelta que no teme un poco de fuego terrestre. Pero ya, séquenos, ¿no? Ya llévanos, ¿no? ¡Ah! Ni pedo. Entendido. Los tendré vigilados. Jefe, buena suerte. Nos dan la buena suerte, ya. La bendición de Dios. Ten, tres marines, esperen suerte. Ten fe. Pero no te sirva, eh. ¡Ey! A ver si nos van a decirlo. ¡Estrugen esos mamones! ¡Ah! ¡Dije mamón! ¿Por acá no es? Eh, no. Por allá, ¿por dónde vas, no? ¿Por acá dónde? Por acá. ¡Ah! Me disparó. ¿Viste que habló como Chilango? No, no. ¿Qué dijo? ¡No pasábamos el pelo! Este es el güey sepillado, López. Te he pegado, quedado, quedado. Lo sentí, López. ¡Ay! Lo sentí, López. ¡Ay! Combate urbano, güey. ¿Cómo? Combate urbano. ¿Qué? ¿Qué? ¡Morte! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Qué onda? El lugar del impacto está al otro lado de este ser, jefe. El hotel San Sibar. Está plagado de fuerzas del Covenant. ¡Sígame! ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¡Que no lo vean! ¡Que no lo vean! ¡Ah! ¡Sí, López! ¡Ay, güey! ¿Será que ya nos vieron? ¡No! ¡No creo! ¡Que no nos vean! ¡Estamos en un techo, güey, López! ¡Por qué! Nooo, se mataron a un marido en mi cara. ¿Ya trajeron un coche? Ah, ¿por qué dispara? Ah, que gente. ¿Condúces acá? Ah, voy. Sí, porque yo cuando estuve en la nube, saca Brandy. ¿Conducible qué? Cuando estuve en la nube, saca Brandy. Ah, ya, sí. ¿No es cierto si jugo Forza en la nube? Vámonos. Ay, me chequé. ¿Por acá, güey? ¡No, por acá! Acabamos. Acabamos hacia atrás. No, sí, sí, sí. Te quiero... ¡Aaah! Quiero chocarme. ¿Llegaste a la playa? Sí, acá vencime. Ahí hay un voz, güey. Ahí hay un voz mejor. Me encanta la playa. Ah, dijo, wow, me encanta la playa, dijo. ¡Corten la charla! Tenemos problemas. Yo vivo a cinco pasos de la playa, ¿y qué hace? Lo siento jefe, es una gritona. ¿Le dijo eso a cortarme? ¿Dónde? Lo siento jefe, es una gritona, dijo. Supongo que se refiere a cortarme. Los que te gustan, ¿qué dicen? Huevo. Grita. Te olvido de un ali. No estás. ¡Ah! ¡O dos roboles! ¡Ah! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Ah! ¡Ah, caramba! ¡Ah! 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 La volteé caer. ¡Ah, ah! Lo veo. Obviamente lleva el más valiente que se atreve a jugar una campaña en xCloud. Me dio otra güey. Es que es un patrocinio que te hicieron de xCloud. No. No? No. Aquí no te están pagando, solo a mí. Bien acribillado. Sí, bueno. Bueno, es un espacio patrocinado por... No, es mi video. No, no, no es mi video, pero como me están pagando, me dijeron que... Es que como les prometí de que iba saliendo un video del Callu. El transporte acaba de lanzar una oleada de gas. Que buena precisión tiene un marido. Ya no. Ayúdame. 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 no vayan chance de apreciar la playa así se hace vigen de evaluación no se te fico cae este túnel lleva hasta el puente, está lleno de gales, ya me entiendes, pero es nuestro tema ya que podías hacerlo ah, choqué au a ver, Caio, yo quiero ese vehículo aguanta, Caio ese vehículo se va a quitar de aquí ¿quién? esa nave disparale oye, voy en llamas, esta cosa va a explotar si voy en llamas no no es GTA oye, me pasas mi cuenta de GTA ah, sí por ahí, póngale es raro, lo sé, pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota tan exclusiva aquí en 2014 está picando fuera de cámara fuera de cámara estuve trabajando un poco estuve trabajando un poco estuve bailando ya aquí me bajo, porque esa cosa ya me falta un poco para que explote y hacen llamas en los dos hay, hay uno nuevo hay, hay otro hay, hay otro ya hay hay un poco de coche hey culo, espérame ¿que va? hey desgraciado, su fe que cabrón ay, yo quiero, yo quiero súbete de completo sube- estúpido retaco gafo 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 ¿Cuál pito, güey? ¿Quieres subir? ¿Qué? Pítale, pítale Pítale, mic, mic Yo no sé cuál pito, güey ¿Cómo? No puedo pitar, quiero pitar Ay, ay, ay No, es que estaba buscando cómo le pito, pero no... Ay, vaya ¿Qué te vas a caer? No tenemos artillero, güey ¿Pero esos güeyes? Sí, en allá, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás bajándome? ¿Qué haces, güey? El NPC es loco, güey ¿Dónde? El NPC está bien loco, güey No se baja y se puma a ese bajo ¿Está de averse, güey? Aperrado, güey ¿Lo voy a atropellar, güey? ¿Qué hace? ¡Clay el bar! Ni pedo, vamos. Esta escena me recuerda a Animales Fantásticos. La primera, en la parte del metro. No se vio. Bueno, está allí. Porque salen haciendo rayos aquí del cielo. Hay un hueco en el techo. ¿Esta? Sí, sí, sí. Loco. No mames, ¿qué es eso? ¿Te ayudo? No, no, no. Ahí haces. Se quedó de acá abajo. ¡Ay, cabrón! Ah, esta me hace un set de Hilo, güey. De Meda Construx. Andale. Neta, güey. De aquí venía el profeta. Lo manejo, lo manejo, güey. No se puede, güey. No se puede. No se puede, no se puede. Uy, me apareció la X y me emocioné, güey, pero no. No, es la de la torreta. Te das cuenta que puede haber sido el vehículo más got y... Puede. Uf. ¿Por dónde voy? Por acá, no? Uh. No. Ojo. Ah. Bueno, ¿es mi idea o las líneas pintadas en el suelo son luces? Ah, podría ser, güey, sí. Oye, míralo, o sea, les vale pito, güey, va entre dos tanques. Mira, bajas al piloto. Ey, ey, ¿qué pasó? O sea, hemos hecho todo esto. Uuuuuh. Ya pusieron su música africana. Ya, ya, ya. Uuuuh. Uuuuh. ¿Qué hace? No, no puedo dar daño porque no me quiero. Ah! Este güey me está empujando Lo de la derecha es la banqueta o qué? Ahí los lunes se pone una signora de vender guajolotos Oye, pero no señó, en África siguen siendo c**toso, ya no No, pendejo Es que está bien muy avanzado Ahí ya tiene fuego esa cosa Luego ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, ya no se fue de pilota Acabate uno A la derecha no dura nada güey, ya está interrumpiendo Ya se, es que ya no los hacen como en mis tiempos Es que ya la putiza que les metimos en el Kilo C güey ya no tienen recursos Por supuesto Ah si tienen güey, tienen un chingo todavía no? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Tú tienes una madre yo creo ¿Ya? Ah, ¿qué hice? Que me haces? No, don't you? Me haces